Resistiré, erguido frente a todo Con el fin de apoyar la labor que realizan los profesionales y trabajadores de salud en Cochabamba el Comando Departamental de la Policía realizó un homenaje con la banda de música y junto al cantante Yuri Ortuño interpretaron la famosa canción de Resistiré en las puertas de los hospitales Viedma del Cercado y Salamón Clemente Sacaba A todo personal médico, al personal de enfermeras, al personal administrativo Nuestra admiración, nuestro respeto, nuestro reconocimiento por ese trabajo que realizan todos los días salvando vidas, protegiendo a las personas en este caso que se encuentran infectadas con este virus Varios vehículos policiales con las sirenas encendidas rodearon cada centro hospitalario y aplaudieron a todo personal médico que ingresaba a los centros de salud con el fin de darles ánimo y aliento en el trabajo que realizan en esta emergencia sanitaria Para que todos veamos que aún en medio de este momento de desesperanza todavía estamos con los ánimos para decirnos vamos, resistamos Tras el acto, los médicos agradecieron el gesto señalando que continuarán con la labor que realizan con el fin de evitar mayores tragedias a causa del coronavirus ¡Crees que llegaron a todos! ¡Bien! 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 ¡Bien!